Estamos todos felices y contentos aquí en Las Pampas ¡Y ahora! ¿Quién es esa canción? ¡Otra primicia! ¡Es el sinoxo! ¡Gózalo, gózalo! En la voz de Daniel y Rías Esa canción se llama La niña de mis ojos Y te canta tu grito Los monarcas Los reyes de la cumbia romántica Primicia Lo nuevo se llama La niña de mis ojos Ay, qué bonita estás Mi temorita bella En luz de tus ojitos Con su eterna sonrisa Ay, qué bonita estás Mi temorita bella En luz de tus ojitos Con su eterna sonrisa Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La razón de mi vida Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La luz de mi camino ¡Es lo nuevo! ¡Es lo nuevo! ¡Una canción! ¡Pero que rico! ¡Ya lo baila! ¡Ya lo goza! ¡La gente de las pampas! La niña de las pampas Y la manos arriba Y la manos arriba Todita la gente Levanten las manos ¡Para arriba! ¡Pero qué bonita que estás! ¡Dice no! ¡Mi niña linda! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Es el amaneciente! ¡Los huevos huevos! ¡Emilio Producciones! ¡Siempre! ¡Siempre arriba! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Nos vamos al Ecuador! ¡Allá vamos la gente loca! ¡Cariamanga! ¡Ay qué bonita estás! ¡Y qué bonita bella! ¡La luz de tus ojitos! ¡Dice tierna sonrisa! ¡Ay qué bonita estás! ¡Dice bonita bella! ¡La luz de tus ojitos! ¡Dice tierna sonrisa! ¡Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La razón de mi vida ¡Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La luz de mi camino ¡Y en Piola! ¡Rechovar el monarca! ¿De quién le quieres? ¡De Emilio Calle! ¡Siempre! ¡En tu corazón cita mi amor! ¡Qué rica se va a ser que las bandas! Yo sé que el vecino Un día te alejará Lejos, lejos, muy lejos De este tu dulce hogar Pero recuerda siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La razón de mi vida Quiero que sepas siempre Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La luz de mi camino Y la manos arriba ¡Por siempre serás mi niña de mis ojos! Mi niña de mis ojos La luz de mi camino Con su cierta sonrisa ¡Ay, qué bonita y qué bonita! ¡Qué bonita, bella! La luz de tus ojitos Con su cierta sonrisa Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La razón de mi vida Quiero que sepas siempre Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La niña de mis ojos Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La razón de mi vida Quiero que sepas siempre Que tú serás mi niña La niña de mis ojos La luz de mi camino Y esa es una más de tu inspiración ¡Dímelo! ¡Joelito! Oye, Jamie ¡Gózalo! ¡Eso! 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 ¡Eso, sí! ¡Así, así! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Rico, rico! ¡Pero, ¿de qué? ¡Chiquita! ¡Chiquitita! ¿Qué pasó, mi tío? ¿La tienes? ¡Chiquitita! ¿Ok? ¡Ya se viene por acá!